El Teatro Tomás Terry inició el año 2024 con buena música mexicana. Maríache y los Reyes regalaron temas inolvidables y hasta unas mañanitas de obsequio especial de cumpleaños para quienes escogieron el Coliseo para celebrarlo. Corridos y rancheras coreadas por el público en esta fiesta del arte que resultaron un canto de vida, esperanza y amor. Es, como decirte, un punto quizás de culminación, un punto de regocijo al presentar un trabajo que nos ha llevado tanto tiempo, que nos lleva mucho tiempo, nos lleva muchas horas y nos lleva sobre todo a investigar para saber los gustos, las preferencias de ese público que ama esta música tanto como nosotros. Así inicia una amplia programación dedicada al público cienfueguero que cada semana espera lo mejor del arte nacional y también de la provincia. Estaremos desarrollando la semana próxima un evento importantísimo dedicado al bolero, celebrando con bolero que tiene varios músicos cienfuegueros que han promovido este género durante varios años. Pero tenemos una figura que va a ser cumbre en este evento y es la presencia de Yaima Saez, destacada, cantante y con una voz inigualable en la música cubana y joven promotora de este género. Estaremos desarrollando también las actividades por la jornada Villanueva en Saludo al Día del Teatro Cubano con la presentación de la obra que fue premio de puesta en escena en el finalizado Festival del Monólogo Latinoamericano y premio Terry en el año pasado y que es Aquiles frente al Espejo, puesta en escena de Roxana Pineda y del grupo Teatro Las Rosas. Y estaremos cerrando el mes con la presentación del Ballet Revolution de Rockland en esta oportunidad con un estreno, Yarini, donde la danza y el teatro se fluyen en un gran espectáculo. Así cerraría el mes de enero y ya estamos celebrando la jornada de aniversario del teatro en el próximo febrero que estamos arribando al 134 aniversario, desarrollando un evento importantísimo para la cultura y la investigación de las artes escénicas, que es el evento de investigación teatral El Apuntador, dedicado en esta oportunidad a resaltar la figura de las actrices femeninas en el quehacer escénico de Cienfuegos y muchas de ellas que ya no están aquí estarán visitando también en este evento teórico nuestra provincia, como es la presencia ya confirmada de Gina Caro. Alien Armas Enríquez, Notizur.